Momento de oración, una oración sobre el estar cansado, cuando estoy exhausto pero tengo que continuar. Querido Jesús, anhelo descansar, pero este es uno de esos momentos en la vida cuando no puedo detenerme. Aunque es casi imposible conseguir suficiente descanso ahora mismo, sé que mi cansancio es una oportunidad para experimentar tu fidelidad. Por favor, revísteme con el poder de tu espíritu para terminar la tarea con la misma fortaleza que tuve cuando empecé. Permite que mi cansancio sea el vehículo mediante el cual tu fortaleza y poder brillen esplendorosamente. Te pido que aunque mi cuerpo esté cansado, tú me traigas paz mientras sigo adelante. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Efesios 6.10 Amén